Un espacio seguro. Quienes visitan el mercado municipal y la terminal de autobuses de San Cidro del General pueden hacerlo con mucha tranquilidad. La Municipalidad de Pérez Celeón realizó un proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en ambos espacios. Se cuentan con 21 ojos electrónicos en la terminal y 25 en el mercado, los cuales se instalaron en dos etapas. La inversión fue de 35 millones de colones. Ya estamos completos con todo el sistema de vigilancia. Es importante saber que todo el sistema cuenta con tres fases. Una de seguridad con personal propio, una empresa de seguridad privada 24-7, el sistema de monitoreo por medio de las cámaras de vigilancia que están aquí representadas y un monitoreo de ICR nocturno que es con alarma para eventuales casos que se active dicha alarma en las noches. ¿Cuántas cámaras? ¿Tenemos tanto en la terminal cuántas y cuántas aquí? Nosotros tenemos en la terminal 21 cámaras de seguridad y en el mercado tenemos 25. Es un total de inversión de más de 35 millones de colones y con los cuales hemos podido mejorar la estancia de las personas que nos visitan. El sistema ha sido catalogado como exitoso ya que son complementos que vienen a mejorar la seguridad y obviamente a dar respaldo a todos los concesionarios y público en general. Esta inversión se viene a sumar al servicio de seguridad 24-7 que se da por medio de una contratación y el sistema de monitoreo de una empresa privada en caso de que se activen las alarmas. Efectivamente consideramos que es uno de los sistemas más modernos que tenemos. Las cámaras son de última tecnología, el sistema de grabación, una grabación de más de dos meses para tener acceso a ellas. Ha sido de mucha utilidad. Las personas en algunas ocasiones han extraviado billeteras y artículos personales, se apersonan acá y hemos podido dar con esos artículos de manera que se resuelve situaciones como esas y obviamente todo esto es para mejora en las instalaciones del mercado municipal. Son cámaras internas y externas, ¿verdad? Es correcto, nosotros tenemos cámaras en todos los pasillos, ahí monitoreamos lo que son los pasillos internos y también hay cámaras hacia lo externo, monitoreando lo que son los parqueos y las salidas de los buses. Esas son parte de las inversiones que se realizan en este lugar.